y qué pasa people yo soy ciso y tenemos un nuevo vídeo gente quiero agradecerle de antemano a las personas que estuvieron comentando y apoyando los últimos vídeos verdad voy a aprovechar este vídeo para mencionarlos no lo había mencionado en los episodios pasados porque no había tenido la oportunidad de de hacerlo ya que los vídeos los vídeos que subí ya estaban pregrabados por temas de mi horario de trabajo y como tal estoy tratando de grabar algunos vídeos adelantado para que se me haga más fácil verdad de primerito quiero agradecer a eduardito al bot verdad los tengo por aquí anotado también quiero agradecer a tristán el lobo blanco cr7 a justin nariel y a invictus fueron las personas que estuvieron comentando estos últimos días entonces quiero agradecerles todo el apoyo que dieron verdad también quiero pedir disculpas por que el día domingo 14 de febrero no traje vídeo por lo mismo que le acabo de decir porque no tenía vídeos preparados para ese día o sea tenía pensado hacerlo pero llegué al trabajo súper súper cansado y la verdad no tenía ganas de hacerlo porque estaba súper súper agotado entonces pues nada disculpas por salida era traer vídeo todos los días pero la verdad no aguantaba más estaba súper cansado entonces esas son las cositas que quería decir antes de empezar el vídeo de hoy verdad en el vídeo de hoy que vamos a hacer quiero quiero empezar a a menos a mejorar la casa verdad hacerlo un poquito más grande quiero hacer más cosas para eso necesitamos materiales fuera de cámaras conseguí esto vean por aquí no lo no lo mostré pero lo conseguí fuera de cámaras un ankylosaurio creo que es que se llama nivel 129 y tengo para subirlo para conseguir bastante metal también quería una forma de de conseguir metal más rápido porque la que estaba usando se me estaba cosa era como que demasiado lento estaba saben los metales que están por aquella zona para los que hemos ido entonces estaba dando como que varios viajes se me hacía muy lento y aquí vamos a en este episodio vamos en busca de un teresino que me dijeron que sirve para conseguir bastante madera era quiero madera para empezar a agrandar la casa y ponerme a jugar con la construcción que la verdad me gusta mucho construir entonces pero necesitamos bastante materiales para eso entonces vamos ya tenemos los dinos para farmear bastante material lo que es piedra y madera que es como que lo que más me molesta entonces ya los tendríamos en este episodio verdad que vamos a hacer por aquí otra cosa saben que en el episodio anterior conseguimos bastante 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 quintina qué vamos a hacer primero voy a pasar esto aquí segundo me voy a quitar toda la ropa que tengo así así vamos a quitar toda la ropa verdad no equipar no equipar no equipar no equipar no equipar y no equipar entonces pregunta para qué te quitas la ropa obviamente porque lo voy a reparar pero no sólo lo voy a reparar esto ahorita no sólo lo voy a reparar sino que también voy a hacer esto por fin voy a construir este casco queda bastante más armadura que el normal en la normaldad de armadura 50 y este da este a 200 4 veces más pero obviamente es súper más caro entonces ya tenemos bastante que indigna que conseguimos en el episodio anterior ya todo esto lo reparamos es que entonces tendríamos el casco morado los guantes y ya normal y tos pero no 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 pasa nada no pasa nada entonces por ejemplo éstas sería mejor que estoy elaborando una espada creo yo que un hacha que un hacha esta hace 129 daño y mi o sea esto literal está haciendo más más daño esta hacha morada estaría haciendo más daño no pero es que mira la B 410 y este da 256 o sea muchísima más todavía y ese y ese ipod o hiper para qué servirá bueno ya después cuando se nos destruya ese hacemos otro entonces esto lo voy a equipar tenemos un casco moradito que está dando bastante armadura me dan 210 de armadura para acá está equipamos esto equipamos esto y equipamos esto entonces la armadura ya la tendríamos tendríamos las flechas tranquilizantes tengo flechas tranquilizantes cierto bueno voy a sacar la carne una vez para darle al teresino flechas tranquilizantes tenemos sí en el episodio anterior conseguimos una caña de pescar no sé cómo se usa ya averiguaremos la voy guardando una vez por si acaso verdad entonces no quiero que son obviamente sí me gustaría tener un teresino de velalto verdad pero no voy muy muy exigente voy con con dominic para que dominic lo tanquee mientras yo lo duermo aquí tengo los raptors todavía el episodio anterior voy a decirle a este que que me siga y me monté en este que si me sigue a este tiene bastante carne eh yo creo que que voy a voy a volver a la cueva otra vez que hice ya 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 voy a irme para acá para acá cierto sígueme todos pues ahora le voy a detener a todos lo que quería era como bajarlo del barco y ya me monto este bicho y nos vamos voy a ir por esta zona o sea no me voy a alejar mucho de casa tampoco brother quédate aquí y tú no vas ave maría jesucrista quédate aquí que tú no vas porque vas para el barco cada rato ¿ah? ¿dónde está? allá allá veo el otro raptor sí voy con Dominic porque Dominic los tanquea bien no sé qué tan difícil sea eh amaestrar un Teresino de estos pero vamos a ver no creo que se complique mucho así que que tú digas oh qué complicado así que por aquí había uno nivel bajito porque ahorita andaba volando por esta zona a ver y vi uno nivel 30 si no si no recuerdo mal entonces yo creo que ese va a ser ese mismo o sea hicimos la armadura de que podríamos haber hecho la otra mejor y creo que era hasta más barata pero pensé que todo eso era igual entonces x pues no no hay problema por eso mire aquí tenemos el Teresino vamos a ver vamos a tratar de conseguir varios ¿verdad? entonces por ejemplo este es nivel 30 yo lo ataco mira lo ataco por aquí y mientras tanto van 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 por aquí ya Teresino muerto ay no 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 ya lo voy a pasar esto al Dino que sé que en su inventario dura más para ver si si y lo vamos a poner en pasivo lo que estamos en modo tameo pues no no pudimos dormir el Teresino que lástima pero bueno por aquí conseguiremos más imagina verdad y pues la verdad me me está gustando bastante como están yendo las cosas en el canal o sea ya le he dicho sé que no somos muchísimos pero la verdad la cantidad de personas que somos ahorita o sea me siento muy contento el promedio de vista de los vídeos para la cantidad de vídeos que he subido o sea siento que hemos tenido una buena recepción ya saben que siento que trato de mejorar cada día en la edición en las miniaturas dentro de lo que cabe porque la verdad la verdad o sea si si ha habido vídeos que he hecho con como con menos cariño menos aprecio por por cuestiones de tiempo que es como que bueno tengo que grabarlo editarlo y subirlo para ayer porque hoy tarde pero si la verdad me está gustando mucho esta experiencia y y las personas o sea que haya personas que están comentando dejando su like su apoyo la verdad me pone súper súper contento no se imaginan cuánto o que un vídeo llegue a 100 vistas o sea o sea 100 vistas no suena a nada pero o sea cuando el vídeo llegó a 100 vistas yo me quedé así como que wow 100 personas vieron esto 100 personas le dieron click no sé la verdad a mí me gustó muchísimo y quiero agradecerle a todas esas personas que que están haciendo esto posible qué pasó quién me está atacando mi hijo usted es muy valiente yo mi hijo un compi ahora siempre hay teresinos por todos lados ahora no hay qué maravilla este es mi día a día mi día a día literal vamos a ver pero ahora por aquí también siempre ha habido que este dicho es bueno para para conseguir madera también porque anda corriendo como algo tomando los árboles y se queda con la madera pero bueno vamos a ver cómo nos va con el teresino vale no por aquí no será que no no lo vamos a conseguir vale le voy a tener que hacer un corte o sea lo teníamos ahí y yo no sé por qué se murió si bueno no estoy seguro si le estaba metiendo tranquilizante ahorita 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 que lo dices no estoy 100% seguro que le estaba metiendo tranquilizante también también quiero conseguir una hembra de esta para sacarle cría esta serie esplendia 95 solo que no tengo como que ahorita ese no es el objetivo quiero conseguir una hembra para para sacarle cría a Dominic ya saben Dominic Dominic la verdad es mi dinosaurio favorito hasta este punto de la serie o sea es el que más cariño y aprecio le tengo de todos la verdad siento que llorar y así muere o sea no quiero que muera por nada del mundo o sea me puse triste cuando murió el Pepe que el Pepe o sea si lo usaba bastante y y era de mis favoritos la verdad pero no hay comparación con Dominic Dominic es el favorito sí o sí gente no vamos a conseguir el Teresino no 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 lo vamos a conseguir vamos a ver vamos a ver qué es eso me voy a ir por estos lados a ver si veo uno pero al parecer no vamos a tener suerte lo bueno del otro dinosaurio del Teranodon es que como que recorro más distancia más rápido pero no tengo como tanquearlo o sea se me hace más difícil porque con este vieron como yo hago no o sea yo daré unos golpes pam pam me bajo y le empezó a lanzar fechas tranquilamente o sea y como este dicho una bestia entonces me tranquilizo por ese lado o sea lo dejo el tanqueando tranquilito mientras yo lo voy tumbando pero con el Teranodon no puedo hacer eso voy a ver si no consigo el coso por aquí me lanzó un cortecito vale porque imagínate tiene que haber uno aquí tiene que haber uno cierto vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí tiene que haber por aquí tiene que haber por aquí tiene que haber gente no me decepciones bro no me decepciones brother por aquí tiene que haber esta zona tiene que haber seguro vamos a ver por estos ladros a ver que conseguimos uy mira esto por estos ladros muchachos está muy lejos de tu casa a quien haber matado sin querer no bro no bro bueno voy a ir para por aquí fue donde donde se nos lió la otra vez con con como es que se llama con ay se me olvidó el nombre el que es como un cocodrilo se me olvidó el nombre como es que se llama ese dino no recuerdo creo que es como camo uy le pegue a la hembra no nivel 5 parecita vamos a seguir me voy a ir como abordeando ese ladito de la izquierda para después al final llegar allá a la derecha ah no pero que hay de todo atravesado ya no me dejan ni correr uy casi paro la grabación sin querer no bueno voy a hacer voy a recorrer ese pedacito de ahí a ver si también quiero un monito no sé para qué sirven los monitos pero creo que que se domestica con con el kit con el kit de huevo de de dodo o sea no hay que dormirlo ni nada solamente se le da así como de a poquito voy a intentar domesticarlo alguna vez que pueda pero creo que tiene que ser como que precisamente que ay Dios mío santo no me dejan correr vamos a ver igual ya esto se está haciendo como que muy largo ya o sea van como 20 minutos de episodio nada todavía así que yo creo que ahora si va a ser el cortecito y cuando consiga el teresino que creo que está allá abajo volvemos gente ya va gente vean conseguimos este vamos a ver o sea la transición no duró prácticamente nada es más no sé si vaya a ser el corte o no dependiendo de pues que este nivel este nivel 25 ya este si me parece muy bajito pero bueno vamos a hay que darle con calma para dormir aunque el color me gusta la verdad es que el color me gusta quieto quieto lo he hecho tranquilizante sí no 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 puede ser no puede ser no puede ser sígueme 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 para dónde para dónde se fue ahora mira 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 ahí mira ahí mira ahí persiguelo 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, no, lo estoy fallando mucho No es posible que lo esté fallando tanto Ahí está Se durmió Uf, costó Costó para que se durmiera ¿Qué le gusta a este ser? ¿Qué le gusta a este ser? Ya, 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 no le puedo Vamos a sacarle las Las verdes de este men Y se las metemos para Uy, Dios mío ¿Cómo que a esto no le gusta a carne? Si esto me mata ¿Qué? ¿Por qué estás tan despierto? Ya, yo tengo aquí la lacto, ¿verdad? Vamos a buscar en mi Dodo Dodo dex Rapidito ¿Qué le gusta al teresino? Poner los alimentos en su inventario para domesticar ¿Qué le gusta a este vero? ¿Será semilla? ¿O le gusta la madera? No sé, ¿Come madera o qué? Mmm, le gusta la semilla Le gusta la semilla, el teresino Vamos a ver, ¿cuál le gusta más? Un tere Teresino Tere Teresino Se escribe Crisinsoul Le gusta mucho, le gusta mucho Vamos a matar aquí Vamos a matar Aquí dice que le gusta Las mao R Justamente la que le estamos dando Ah, mire Es que aquí hay otro Esperad Vamos a tener Dos por el precio de uno Puede ser, no puede ser Vamos, 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 gente Pero se despierta muy rápido, ¿no? No te vayas corriendo No te vayas corriendo Que no te puedo perseguir No te vayas corriendo Que no te puedo perseguir O sea, pero ¿por qué me atacas? Si a ti no te gusta No te vayas corriendo Que no te puedo perseguir No te vayas corriendo Que no te puedo perseguir No te vayas corriendo Que no te puedo perseguir Eso Tenemos dos por el precio de uno Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que este hecho Se ponga las pilas Y consiga muchísima Muchísima eso ¿Verdad? Gente Quiero que vean esto No sé cómo pasó O sea No entiendo cómo pasó esto O sea No vi nada O sea No me explico O sea, simplemente Como que me estaba siguiendo Y no sé Como que le di un infarto Porque no estaba O sea, yo no me había dado cuenta Que estaba bajito de vida O algo O no sé si Unas arañitas La estaban pegando hace rato Y como lo tenía en pasivo La verdad no sé O sea Yo no puedo creer Que se haya muerto No puede ser No, no Y estos se van a despertar Y el otro se va a despertar No, no Qué presa Qué presa ¿Serán estas cositas Que me lo mataron Pero es que yo O sea No Él no estaba Abajo de vida No entiendo No entiendo Qué pasó Ay, Dios mío ¿Dónde está? Que te voy a matar La maté Este telecino Se va a despertar O sea Lo voy a quitar Todo antes que se despierta Ah, no Miren Está subiendo la cosa Pero no Lo voy a quitar todo Y lo voy a matar ¿Por qué lo voy a matar? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? Gente, me encantaría La verdad Me encantaría Por como Echar el tiempo Para atrás Y Y que no muriera Dominic Pero No puede ser Gente O sea Qué pereza O sea Qué pereza Que haya muerto En serio O sea No, no No, no, no Y justamente Estoy diciendo Que no quería Que muriera Que era mi favorito Que esto Que el otro Y se muere No Yo no creo Que a mí me dé Para también A esto La verdad Ay, no Entonces Me bajó el ánimo Pero muchísimo La verdad Tengo que estar Consiguiendo ahora Los narcovérbicos Con la mano Ay, no Qué chimbo Qué chimbo La verdad No sé qué hacer ahora Ay, Dios mío No Bueno Voy a hacer otro corte Gente A ver Voy a ver Si me da Chance Hacer esto Si no Dejamos Este episodio Para que Este episodio Ah, no No Estoy tan aburrido Y esto Va súper lento De paso Ya vuelvo Gente Ya llegamos a casa Sin ropa Solo con el casco Que bueno Es moradito Y tiene más durabilidad Perdimos a Dominic A mi pesar La verdad Estoy bastante triste Lo del Teresino No se nos iba a dar Porque estaba tardando Muchísimo Ya me estaba quedando Sin narcovérris Y tarde o temprano Estoy a despertar Así que Para seguir Para seguir perdiendo El tiempo ahí Decidí venirme Para casa Y dejar el episodio Gente Eh Ajá No gente La verdad La verdad Estoy súper aburrido Con eso Voy a conseguir Otro Triceratops Y el Teresino Fuera de cámara Será A ver si me da tiempo Y pues Sin más nada Que decirles Agradecido Con todos ustedes Ya saben No olviden Que si les gustó El video Dejad un like Comentar Y compartir Con sus amigos Para que cada vez Seamos un poquito Más de personas Y Mientras más seamos Mucho mejor será Así que Chao chao Sayonada